Lucas Colombo Russel, felicitaciones, ganó esta tercera serie, realmente un gran final, contame un poco cómo fue. Bueno, contento, contento por este resultado parcial, sabor un poco amargo igual, porque tenía un auto mejor y producto del aceite que perdíamos, no fuimos lo contundentes que queríamos. Pero igualmente estoy contento por este resultado parcial, sirve y mucho, más para la confianza de Duro, así que qué bien, muy contento. Contame un poco cómo fue la última maniobra con Herrera, vos venías perdiendo el rendimiento por una pérdida de aceite. Sí, yo venía perdiendo el rendimiento, pero tampoco que él tenía un auto 3 segundos más rápido que el mío, o sea, innecesario, si me hubiese podido pasar bien, que me hubiese pasado antes, me habría pasado antes, digo. Fue un toque innecesario al pedo para terminar la serie ahí, picante, innecesario, no, el lugar no estaba, la cuerda la cubrí bien, pero bueno, si me pega, me corre atrás, si me pasa, no puedo hacer nada. Más allá de eso, ¿te quedás conforme con el rendimiento del auto para la final de mañana? Sí, más o menos, porque bueno, tenemos el problema ese y bueno, no estoy del todo conforme, pero confío que podamos hacer una buena serie mañana. Lucas, gracias por estar en Mundosport y que sea con suerte el resto del fin de semana. Gracias y bueno, agradecer como siempre a todo el equipo, hicimos un trabajo enorme, así que muchas gracias. Gracias. Gracias.